Misión, eh, me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura, topienzo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, es hasta el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura